Bueno, ahí arranca gente, me parece. Así que ahora lo voy a dejar a Yao que haga lo suyo. Hola a todos y bienvenido a nuestra sesión en el Mono Actual. Mi nombre es Marcus Kretz, soy el director de la comunidad comunidad aquí en el equipo del equipo. Y hoy estoy acompañado por algunos de los ojos familiarizados en el stream. Claro, claro. Ahí está Pess Radar. Qué bueno fue haberlo visto a Pess Radar en persona. Puedo decir que lo vi en persona. Pá, ahí tengo fotos. Bueno, básicamente después de las presentaciones entre los tres, Pess Radar estaba diciendo que Marcus, de ahora en adelante, quien está a la derecha de la pantalla, va a tomar más relevancia en cuanto a las presentaciones de los campfire, porque él está ocupándose de algunas otras cosas que tienen que ver con eventos de la comunidad. Más allá de eso, un poco de flores entre ellos, y que ahora van a estar hablando de toda la información que fueron recapitulando a través del PTR que tuvieron en la Season 5 y en la preview de la Season 5. Bueno, Pess Radar está diciendo básicamente que el PTR cada vez les va aportando más información, que realmente es una mecánica que están disfrutando y que no pensaron que la interacción con los jugadores iba a ser tan positiva. Lo que están tratando de hacer con el tiempo es empezar a brindar más posibilidades de testear y de ver ítems legendarios, ítems únicos, ver las modificaciones en tiempo real cuando los desarrolladores lo hacen para de esa manera empezar a tener un feedback mucho más activo y más rápido y no tener que esperar tanto tiempo entre tresteos y verificaciones y de esa manera poder empezar a ingresar al juego contenido en tiempo real, que para ellos es una de las propuestas más interesantes y una de las herramientas más interesantes que tienen. Está bien. Me gustaría que lo puedan hacer realidad de eso. Ojalá. Ojalá. Un poco más de lo mismo. La idea es tener mejores herramientas para todos aquellos que se acerquen a testear, poder ofrecerles mecánicas que sean más fluidas, herramientas que sean más fluidas y tener una comunicación mucho más fluida. Sabemos que estamos teniendo algunos problemas con respecto a lo que tardamos en verificar o en responderles a alguno de ustedes, bugs, errores y algunas cuestiones que necesitan saber a la hora de entrar al PTR y de tomárselo en serio. Todo esto teniendo en cuenta y hablando sobre personas que se toman en serio el tema de entrar al PTR a testear, que luego van a los foros y que aportan información sobre bugs, sobre mecánicas que están trabadas, sobre cuestiones del juego que no funcionan y demás. La persona que estamos viendo es el creador de todo lo que tiene que ver con la mecánica de las hordas infernales que vamos a tener en Season 5. Ya lo habíamos visto en el preview. Sí, absolutamente. Les voy a dar un breve recap. Está explicando básicamente de qué se tratan las hordas, de que a partir de que terminamos la primera horda, en el medio de la reaparición de la próxima vamos a tener lo que se llaman las ofertas infernales, que es donde vamos a decidir el futuro de lo que respecta al resto de la mecánica. Está hablando del concilio, básicamente, de que son enemigos que ya conocimos, que ya derrotamos en Diablo 2, pero que tienen una historia de por qué regresan en este Diablo 4 y que la vamos a conocer cuando estemos jugando. Lo que está diciendo es que para entrar a la mecánica de las hordas infernales, como sabemos, tenemos que recolectar Currency, esa Currency nos va a llevar a la mecánica y que después, al finalizarla, obviamente, dependiendo de la dificultad en la que lo hagamos, vamos a tener ofertas distintas para reclamar cachés, oro, únicos y demás. Y Currency. Sí, básicamente lo que nos mostraron. Me resulta raro que usted nombrando la parte más importante de hordas infernales, que es después de morir una determinada cantidad de veces, te expulsa de la mecánica. Ah, claro, como las Dungeons, las Neymar Dungeons. O sea, tenés un límite de muertes. Si no las respetás, cagaste, te saca. Está fallido. Bueno, en la dificultad alta, por supuesto, que vamos a tener un ítem que va a tener la capacidad de tener un rol específico. El pergamino abisal, que es lo que subís. O sea, el pergamino abisal te mejora la entrada a la horda infernales. Vamos a necesitar el pergamino. Ok, son ocho dos niveles de dificultad confirmados. Y ese es básicamente el recap. El recap, claro, ese es básicamente el recap general que hablaron la última vez y que él quería utilizarlo como introducción para la gente que no estaba informada bien cuáles eran las bases que iba a tener hordas infernales como mecánica de temporada. Bueno, estos son los updates que tuvieron a partir de todo el feedback que tuvieron de la gente en el PTR. Mejorar el acceso a las hordas infernales. El compass drop, o sea, la brújula que necesitamos para entrar, aumentó su rango de dropeo, por así decirlo, su rango de loot. Sí, eso lo habían avisado igual, que lo van a estar looteando más. Están en las notas que nos dieron el otro día. Tenemos un 50% de los ítem chests, de los mysteries que hacemos alrededor del mapa. Sí. Bueno, de los chests de Dunsayer. En Neymar Dungeons tenemos un 75% de piquear uno al completar esa Dungeon. Y los compass tiers más altos, que van del 4 al 8, naturalmente van a estar dropeando en tiers de dificultad más altos de Neymar Dungeons y de la FUSA. Además, vale recalcar que son crafteables en el ocultista a través del Sigil Powder, con lo sigiloso, y lo vamos a poder gradiar con el pergamino de Isar. Es correcto. Sí. El primero que vamos a juntar, en caso de que no tengamos ninguno, lo vamos a tener a partir de la quest de temporada que todos van a tener para realizar. Nos va a asegurar uno. Por ahora, básicamente, están hablando de la mecánica de Ordos Infernales, que ya la recontra sabemos, ya sabemos cómo funciona todo. Con respecto a los updates que tuvieron los combates dentro de la mecánica de Ordos Infernales, se fixió la vida de los voces, que estaba buviada, causando que los voces sean extremadamente duros. Y también se trabajó en todo lo que tiene que ver con el escalado de la dificultad, en caso de tener parties en el multiplayer. Se incrementó la cantidad de mini-eventos que van a spawnear en los tiers altos. También se aumentó la cantidad de mobs que van a estar spawneando, para que sea más envolvente la situación a la hora de jugar las hordas. El tiempo de las hordas se redujo en 30 segundos, Pasó de 90 a 60, sí, se redujo un 30. Y ahora las hordas dicen que están retanet. El retanet, o sea, como que van a haber más hordas en menor tiempo. En menor tiempo, o sea, el spawne count que tienen las hordas es mucho más pequeño. Y ahora las mascotas nuestras van a poder piquear a Aether. El burning Aether, el Aether. Sí, la mascota tiene la capacidad de piquearlo igual que cualquier otro ocurrencia. Bueno, básicamente aumentaron el mínimo posible de burning Aether, de la Aether que se puede conseguir en un single run. Vas a tener un rango mínimo de dos, cuando antes era un rango de solo uno posible. Hay un Aether confirmado a la hora de derrotar al Consejo. Rewardearon los Spoil of Hells, el costo, por así decirlo, de la mecánica. Claro, rewardearon el costo de lo que tienen los Chess del final de las recompensas, de la mecánica. El Chess de Equipment sale 60, el de Equipment y Material sale 20. Todos los Rewards ahora van a ser mucho más generosos. Sí, bajaron el mínimo que se requiere y nos van a dar menos recompensas. Además de eso, todas las recompensas ahora van a ser más generosas en torno a la cantidad de Aether que podemos conseguir mientras vamos haciendo las olas para después canjear. Era un problema que estaba teniendo la gente en el PTR y que se quejaban mucho, era que no era posible conseguir la currency para canjear y poder abrir todos los Chess al mismo tiempo a la hora de derrotar el Consejo. Bueno, ahora es posible y ya solucionaron el tema de que puedas conseguir la cantidad necesaria para abrir todos los cajones en caso de que lo desees o de repetir el mismo varias veces. Sí, eso en el PTR estaba pasando y tocaba bastante en los huevos, que no puedas canjear todo. Y no llegues con el A. Nos van a hablar ahora del concepto del nuevo esquema de reputación, que es lo que nombrabas vos antes. Es acá para los que no entienden, que se hablaba del otro día, lo voy a hablar rápido. Bueno, ahora después de esto lo voy a hacer. Este sistema de reputación me encantó. Esto está lindo. Anteriormente en Season 4 solo ganábamos reputación por jugar en Helltides y de esa manera podíamos canjear a medida que íbamos avanzando. Esto ya estaba la pasada temporada, pero era diferente por ahí. Un poco prácticamente lo mismo, pero bueno, ahora cambia. Ahora, por ejemplo, la reputación la vamos a poder conseguir de distintas maneras. En caso de que no querramos jugar Helltides, vamos a tener niveles de reputación por jugar Nightmare Dungeons, niveles de reputación por matar determinada cantidad de elites o de champions que vayamos encontrando en eventos del mapa y demás. Van a poder subir de reputación un poquito más rápido, no mucho, pero sí un poco más rápido de lo que lo hicieron previamente. Además, una de las mecánicas que hemos introducido es que a través de la reputación van a poder acceder a quests que son pura y exclusivamente de temporada y eso les va a brindar una bonificación, no solo de reputación, sino que va a permitirles avanzar dentro del Seasonal Quest, o sea, de la quest principal de temporada. Por supuesto que van a tener ítems únicos con los que van a iniciar y que van a respetar, por así decirlo, la forma de iniciarse en esta temporada y además los van a guiar en torno a qué quieren construir y de qué manera van a querer jugar. Ok, ahora la Season Quest, si no entendí mal, y si no escuché mal porque el hombre habla muy pero muy bajito, dice que se va a poder empezar en el World Tier 3, algo que, si no entendí mal, hasta el momento no podíamos hacer porque lo máximo era World Tier 2, así que para quienes quieran empezar en World Tier 3 lo van a poder hacer. ¿En serio? ¿Vamos a poder elegir la dificultad número 3? Si escuché bien, dijo eso. A ver si está por ahí. Yo escuché eso, pero quizás habla muy bajito y muy cerrado. Ok, este es el tracker que tiene el Seasonal Quest, el Reino Eterno, y cómo funciona la línea histórica para las quests y el avance que tienen estas. Ah, mirá, sí, vamos a entrar en el World Tier 3, por lo que dice ahí. ¿Eterna Reina? Sí, sí, escuché bien. Sí, sí. Vamos a estar progresando en la quest line y vamos a desbloquear las hordas de su final. O cuando entremos, no sé si vamos a poder arrancar bien. Eso es porque estás en el Reino Eterno y ya tenés todo eleviado. Exacto. Arrancás la cueza a partir de ahí, por lo que yo entiendo. Ah, arriba te dice, entras en World Tier 1, 2, y ahí empezás la misión Lamb of Unwolf, la oveja y lobo, el cordero y lobo. Y después, bueno. Va, yo no entiendo así, eh, ojo. Estaba medio confuso, pero no. Sí, sí, porque no sé cómo sería arrancar de la dificultad 3, me entendés, o sea. Y sí, porque si estás bloqueado del nivel de enemigo, entras y te la pones menos. Claro, por eso, o sea, medio loco. A no ser que lo escalen, hay otra cosa. Básicamente lo que veíamos recién tenía que ver con la capacidad que vamos a tener ahora de conseguir Ether para poder ingresar a fosas y para poder canjear rewards mucho más rápido de lo que estaba en el PTR, que era uno de los problemas principales que estaba encontrando la gente, que era muy difícil o llevaba mucho tiempo conseguir esa cantidad de currency. Bueno, eso está fixeado y se upgradearon no solo los porcentajes de drops, sino que también la frecuencia con la que vamos encontrando eventos y demás. Básicamente lo que hicieron es agilizar para que no sea tan tedioso conseguir esa currency para poder hacer la mecánica y una vez que estemos dentro de la mecánica, para que podamos quedarnos tranquilos de que si ejecutamos bien y llegamos hasta el final, dependiendo de la dificultad, vamos a poder abrir todos los cajones o repetir una clase de chess en el final las veces que sea posible, siempre y cuando tengamos la cantidad de currency necesaria. Bueno, básicamente, Perradar se ocupó de tomar un equipo y es quien está dirigiendo un montón de las coordinaciones de información que llegan a través del PTR, explicaba que todo lo que van a estar hablando ahora tiene que ver con respuestas a cosas que presentaron los testers y la comunidad en general que se presentó a testear y que después hizo sus devoluciones en los foros, empezando con los Helltides, en donde los corazones reajustaron el drop, que es lo que vos dijiste al principio, bueno básicamente estos arreglos que tienen que ver con el concepto general de aumentar el drop y de la frecuencia en que podemos tener, también tenemos aumentada la capacidad de corazones que podemos acaparar, por así decirlo, aumentaron los chess que tienen la capacidad de dropearlo, están garantizados a la hora de matar un comandante que sea de Helltide, esto significa a los boss champions y elites que tengan la coronación de Helltides por encima del bar life, de la barra de vida, los warbosses también van a tener multiplicadas su drop, lo van a tener asegurado, mejor dicho, disculpen, los de tier 1 y tier 2 que eran de 100 ahora pasaron a ser de 75, ah esto es lo de las jaulas mentales, esto es lo de las jaulas mentales, correcto, se va a stackear por supuesto que están aclarando que es un contenido de Season y que no va a estar en el Reino Eterno. Y si, si no, boludo, si pones todo el Reino Eterno, que gracia tienes jugar las temporadas, boludo, si no te da nada para las temporadas, boludo. Aunque no lo creas, hay muchísima gente molesta en la comunidad porque no pasan todo el contenido de la Season al Reino Eterno, muchísima gente en los foros, está lleno. ¿Qué, porque no pasan el contenido al Reino Eterno? Claro, la gente quiere que todo el contenido pase al Reino Eterno para que el juego sea más parecido a Diablo 2, para que todo el tiempo tengas contenido en Reino Eterno llegando de temporada, entonces los que juegan Reino Eterno están todo el tiempo encontrando cosas nuevas para los PJs que tienen Level 100. Sí, qué sé yo, yo eso siempre lo vi una boludez, que juegan la temporada y listo, pero bueno. Bueno, boosteo al drop de Legendarios a partir, perdón, después del Level 100. Espectacular. Nightmare Dungeon con Normas Infernales, como los Helltides, obviamente. Full boosteo de Legendarios. El Enchanting ya no va a costar Respiros de Ángeles o Aliento de Ángeles o como lo tengan ustedes en español. Solamente vamos a utilizar Tour Racing Legendario. Y aparece ítem, perdón. Ok, el CC se redujo en un segundo de 2,5 promedio, pasó a un promedio de 1,5. Estimo que es el CC, el Crown Control que nos afligían los mobs. Sí, ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo un Knockdown combinado con Freeze combinado con Stun. Stun, Knockdown, Freeze. Y además tiene la posibilidad, como están viendo, están mostrando la mecánica de que ahora nos podemos curar, más allá de que tengamos un control de masas activo sobre nuestro personaje. Eso no implica, está aclarando Pess Radar, que eso no implica que otros mobs nos puedan hitear en el piso cuando estamos derrotados, congelados y demás. Esto solamente tiene que ver con un fixeo en cuanto a la recuperación y a la salida de ese estado de control. O sea que ahora lo redujeron, básicamente. Ahora lo redujeron. Nos facilita la vida en hardcore este cambio. Y en tanto hardcore como para los que juegan softcore por ahí, para todo el mundo, te facilita a Mato. Y en hardcore también, boludo, imaginate que te reduzcan un segundo el tema del control de masas que te infligen los mobs. Obviamente, como no te va a favorecer en hardcore. Y aparte que te puedas curar. Si, aparte te podes curar. Claro, que te pueda, la mecánica de poder curarse, sobre todo porque hay que tener en cuenta que hay builds que tienen multiplicadores activos y positivos a la hora de recibir control de masas, y que al salir de ese control de masas aplican mucho más daño. Entonces hay gente que necesita estar perdiendo vida o tener sangrado y demás para después generar más daño. Entonces esa gente va a tener una variable mucho más amplia ahora, sobre todo con la posibilidad de poder curarse después de que le entran a CC. Más allá de lo de los Warbosses, donde ahora el daño está más normalizado en cuanto al daño que hacían los bosses y al daño que recibían los bosses, los jefes de fosa tienen un 66% de reducción. Eso es muchísimo, teniendo en cuenta de lo que habíamos hablado previamente en otras charlas, de que la gente se estaba quejando mucho de que era complicado escalar en la mecánica de fosa, que era lo nuevo que llegaba en temporada 4. Más que nada que es lo que digo, siempre lo que pasa. A ver, lo que pasa mucho es que tenés que ir con dos builds o tres, las que pasan las dificultades, ¿me entendés? Y si no con las otras te quedás ahí. Entonces está bueno que por ahí le saquen un poco el daño y que te de más chance de que puedas ir con otras builds y avanzar hasta donde de, porque siempre hay dos o tres builds que sobresalen sobre las demás. Pasa que bueno, en Diablo siempre estás atado a dos o tres builds que andan para hacer el contenido. Entonces está bueno eso que lo haya más joven. Eso el debuff también estaba roto, ¿no? Correcto. El debuff estaba roto, lo que hicieron ahora es que aplican hasta tres, y el tercero es un stack de damage general que va a ser el mismo a la de la Season 4, la de Loot Reborn. Ya, prefiero quedarme con una build, quedarme en la 170 y no quedarme en la 110 porque no estoy usando la build que está funcionando. Entonces, nada, está bien que hagan eso. Sí, sí, sí. Básicamente lo que hicieron fue, en vez de hacer un balance o un upgrade o un bufeo masivo sobre cada una de las clases y sus posibles builds, lo que hicieron fue tirar hacia atrás un poco el damage y la vida y el toughness, que en realidad todo lo que se arregló fue una cuestión de toughness, que es la dureza y la posibilidad de que le entren determinadas clases de daño a los bosses de fosa para que todo el mundo sienta que es más accesible, por así decirlo. Claro. Había veces en las que te enfrentabas a la voz de la fosa y te one-shoteaba, así que ahora el daño se va a distribuir en tics para poder meterlo. Claro. Bien. Perfecto. Lo que sabíamos de esto, esto tiene que ver con que antes quien abría la fosa era quien recibía la mayor bonificación de la currency y del drop a la hora de finalizar esa fosa. Ahora, cuando estemos jugando en party, va a ser para todos por igual. Espectacular. Espectacular. Así fomenta más jugar en party. Si no, boludo, todo el mundo quiere jugar solo y es una mierda. Es que es la verdad, boludo. Claro, porque... A ver, antes íbamos en party, pero ¿para qué vas a ir en party si no vas a recibir el nomi? Estás perdiendo el tiempo. Bueno, esto es algo que ya sabíamos. Los bosses se van a poder sin tener que salir de la dunge o no abandonarla. Va a ser una mecánica continua siempre que tengamos los materiales y los recursos. Esto, boludo, esto tendrá que haber salido con el juego, la puta madre. Claro, esto es salir y que te revinte la pelota. Fue lo mejor que pudieron haber hecho la recontraputísima vida. Literal, boludo. Tirar, tirar, tirar y no tener que andar saliendo con un pelotudito. Un poco más de lo que ya sabíamos. La bestia de hielo ahora no va a necesitar que hagamos una Nightmare Dungeon exclusiva. Solamente vamos a entrar a hacer la bestia de hielo. Y listo. Sí, esto ya lo sabíamos, ya lo habían dicho. Bueno, vamos con la parte más importante, porque básicamente fue un recap de todo lo que anunciaron. No fue la gran cosa. Anunciaron algunas cositas, obvio, pero no fue tampoco wow. Así que vamos a ver esto. Actualmente los bárbaros tienen alguna de las pasivas más potentes y más importantes del juego. De las mejores del juego. Claro, un búfalo, un pícaro. Redujeron un poco justamente... Su poder, digamos, a comparación de otras clases. El poder que tienen las pasivas de los bárbaros comparado a otras clases. Boludo, de que está roto el bárbaro ya no sé hace cuánto ya que está roto. Perdí la cuenta. Por ejemplo, Walking Arsenal. Aún después del feedback que recibieron y del nerf que ellos hicieron con respecto a cómo los multiplicadores, después de tener Walking Arsenal activo, se manifestaba en el juego. Seguía estando alto, seguía siendo muy, pero muy poderoso. Entonces lo que hicieron fue empezar a beneficiar otros aspectos de mecánicas y de aspectos que tienen los bárbaros para que no tengan que depender pura y exclusivamente y para que no recaigan siempre en las mismas líneas de pasivas que los beneficiaban, por así decirlo. Ahora las pasivas claves van a tener que ser elegidas de una manera más determinante. Uno incrementa el daño a 17 y el otro incrementa un 20% y se gana el doble de bonus y es contra vos. O sea, te da hasta un 40%. Bueno, ahora están mostrando, por ejemplo, un ítem, que es el Hellhammer en Martillo del Infierno. Sí. Martillo Infernal. Ok, han tenido la bonificación a Blue Tuning, a las armas de impacto, por así decirlo, de dos manos. Además de daño de fuego a enemigos incendiados. Y una reducción de daño a través de los enemigos incendiados que nos ha dado daños. Eso ahora cambió. Nos da directamente 300 de nuestro principal stat, que en el caso del bárbaro es fuerza. Ahora nos va a dar bonificaciones de upheaval, del skill de bárbaro. Nos va a dar más cuatro de ese skill. Nos va a dar 60% más del upheaval size, o sea, del rango y del área. Y nos va a dar más dos de wallop. Y ahora, por ejemplo, es lo mismo, te va a dar daño a lo largo del tiempo. O sea, le va a dar un bonus del 10%, y por cada 10% o por cada 100% de fuerza que tengamos. Vamos con la hechicera, ¿verdad? Bueno, la hechicera que recibió bastante amor, ¿eh? Les aviso de antemano. Mate está feliz con esto. La hechicera con grandes grandes buffs, y sobre todo a sus builds y a sus únicos. Todos los core y los mastery skills recibieron un buff de aproximadamente entre el 15 y el 20%. Además, todos los multiplicadores defensivos fueron buffeados. Esto incluye el Ice Armor Base Shield, que es la básica de la armadura de hielo. ¡Pará! Una ampliación que fue del 40 al 56. ¡Eeeeh! Como respectivo, el base life, o sea, el base de vida que tengamos imponible en ese momento a la hora de aplicar el Ice Shield, perdón. ¡Cuánta supervivencia, pa! Dice que ahora te va a hacer imparable. Vas a ganar un 30% más de madura por 5 segundos. ¡Pará, loco! ¡Pará con la hechicera! ¿Qué más te va a dar la Hechicera? En realidad, la Hechicera ya es, por sí, en el Eternal, la clase más defensiva. Estamos hablando de una clase que puede tener 4 escudos activos. ¡Verdad! 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 Antes era un 40% y ahora le dieron un 80% el doble de daño, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora, ¡no! Y cambiaron el 1% por 50 de inteligencia a por 20 de inteligencia. A ver, a ver el Druida. A ver si vuelvo el Druida esta temporada. ¡Me dejan contento con el Druida, sí o no, gente! ¡Verdad! 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 Pick Strike! ¡Sin requerir los únicos. ¡Aja! Zad! ¡Aja! Zad! O sea, no vas a necesitar los únicos que eran los que aportaban la parte de rayo a esa vil, sino que ahora podés generar esos rayos a través de hittear constantemente. La perfect storm Por ejemplo, la pasiva aumentó un 10%. Sí, 10% a cada hit aplicado. Aumentaron un 20% los nodos Paragon del Druida de Thunderstruck. Este en Devastations, Rebel Instinct. Y ahora el único de Cataclismo pasó a estar en, pasó de los guantes en los que estaba a hacer un slot para los rings. Y ya no compite, ya no es comparable o ya no está en simultáneo con los guantes. Los Hunsus Asticky Raps, que eran los guantes que tenían el implícito ese de Lighting. Sí, no se les habrá caído una moneda de un peso, ¿no? Por ahí. Agarraditos estuvieron con el Druida, ¿eh? Dame un poco más, dame un poco más al Druida. Bien, ¿qué ha agarrado? Ahora la Rogue, claro, Yago está contento porque la Rogue y ahora la potenciaron todas. No, no, al contrario, está diciendo que la Rogue está bien, que está en un buen lugar y que no necesita diferentes... Pero si le dieron el buff, boludo, le dan un punto cada, ¿cómo es? No, no, el porcentaje que da es lo mismo, nada más que necesita menos stats. Recibe 1% igual que todo, nada más que en vez de cada 10 puntos los recibe cada 9. Sigue siendo 1% esta temporada. No sé si vuelvo al Druida, gente, no sé. Capaz que vaya con la H esta temporada. Hago la gran mate. Mirálo, mirálo, mirálo. Hago la gran mate, pa. Hay que hacer una parte y llegar así en menos de una hora, pa. Mirálo el furro rastrado. Con el rabo de las piernas. Me voy con la Echi, pa. Tiene Echi, vamos la Echi. Bueno, el Winforst, por ejemplo, ahora solamente no va a hacer retroceder a los enemigos, sino que además los va a noquear. Oh, no, bien, bien. Bueno, eso está buenísimo, boludo. Eso cuando te hace retroceder a los enemigos es una verga. Además, eh... ¡Upa! No, no, lo importante de este arco es que va a estar dando malice, que es una de las pasivas más importantes que tiene la ROW. Y va a estar dando barrage, así que ahora es un poco más productivo. Boludo, vas a hacer doble daño. O sea, vas a tener chance de hacer el doble daño y noquear a los enemigos. Sí. Que ya estaba. Me interesa más lo de que da uno a malice, que es muy, pero muy importante para la ROW. Antes era un lucky. O sea, antes necesitaba chance y ahora es seguro eso, boludo. Está roto. A ver el negromante, a ver el... Bueno, Netro, aumentaron los porcentajes de Tempering and Recipe. Ahora, después de Templar, vamos a recibir mejores... Tenemos la chance de conseguir mejores porcentajes posibles. En cuanto a los nodos de Paragon... Opa, qué rápido fue eso. Aumentaron el bonus de daño de Utrecht un 50%. El bonus de damage, ¿qué crees? Ok. Y además hay una bonificación en casi todos los skills de Lucky Hit. Todos. Todo esto teniendo en cuenta, para los que juegan necro, teniendo en cuenta que... La mayoría de los skills principales de todas las builds de necro necesitan una base imponible de Lucky Hit, ya que pega con neutralización el necro, ¿no? Qué locura, boludo. Único. A ver. Se cambiaron absolutamente todas las stats. Más stats inherentes, que son las bases. Rompe todas las reglas. Vamos a poder... ¿Qué? ¿Le vamos a poder templar? ¿Qué? Se van a poder templar los únicos, algo que se sospechaba desde la season pasada. Mucho más potencial con los valores comparados a los ítems normales. Y encima, todas las estadísticas tuvieron unos efectos super mega potentes. O sea, van a tener muchísimo más impacto que los legendarios. Meterle un craft a un yaco cambia bastante. Pero boludo. Pero se rompe todo, pa. Eso puede estar interesante. Uuuh. Bueno, algo divertido. Por lo menos. Uuuh. Algo divertido. Igual, quiero corregir algo para no desinformar. Estoy escuchando más atrasado en YouTube. Lo retrocedí. No es que se puedan hacer un tempering sobre los únicos. Los únicos ahora van a dropear con affix de temper. Ah, van a dropear. Está bien. Entendí mal. Yo desinformé. Vendí humo. No, no, no. Yo también había entendido así. Retrocedí en YouTube para explicarlo bien. Los ítems únicos ahora van a tener affix en donde nos pueden caer con el temper perfecto. En vez de tener que ir a craftearlo, lo podemos juntar. Y hay que tener en cuenta que los ítems únicos normales son tradiables. Por lo tanto, vamos a poder comprar y vender esos ítems sin ningún problema. Uy, sí. O sea, vamos a poder tradiar únicos, pero no Uber. Solamente únicos. Correcto. Dice que es una locura, que está todo roto, dice el tipo. Va a ser una locura. Vamos a ver qué tanta locura. Estamos viendo, por ejemplo, como la Grandfather, que es un Uber, ahora puede caer con un temper máximo. En vez de tener que no se rompa el Durability Loss, tiene 300% de damage aumentados, que es lo máximo que podemos conseguir si intentamos ponerle daño con la receta de daño en la forma. What the fuck, 300% de daño más, boludo, el Grandfather. 150% de daño en un inherente. ¿Qué? Lo que pega al abuelo. Lo que pega al abuelo, pa. Pasan los años y el abuelo sigue pegando, ¿eh? ¿Cómo está la jubilación, pa? Se jubiló con el sueldo completo. A ver, hay camión inherente, ve, el Fiel de Scrimson, 130% de daño vulnerable. Cuando el enemigo está vulnerable, le pusieron 270% de fuerza, 454% de daño desangrado a los enemigos. ¿Qué? Quiere ver sangre, dice. Boludo, pero vos me estás jodiendo. Rompe todos los sistemas únicos, boludo. What the fuck. Staff of Endless Rage. Ojo, se puede. 170% de daño en fuego. ¿Lo viste? La realidad es que se castea dos veces. No, Fiber se puede castear dos veces. Más hay de Fireball. Encima ahora te va a dar el tercer castillo de Fireball. Claro, sigue teniendo dos proyectiles más, pero ahora esos dos proyectiles extra van a ser el 90% por encima del daño máximo aplicado. Boludo, y el 170% de daño de fuego que te sale ahora en el inherente, boludo. Más 300 de inteligencia. ¡What the fuck! Ah, y la probabilidad de castearse de dos veces. Uh, ahora los únicos van a estar rotísimos, pa. Este es el que se usaron en el staff, digamos, en combinación. Correcto. Esto es para ir explotando con el Fireball. A ver si lo pasan. El Ball Lighting nuevo de la Echi. Es la bolita de rayos alrededor y hitea solo a los enemigos. Mirá, mirá, mirá el Fireball. Mirá, 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 mirá. Uh, voy con Fireball, papá. Ok. La de la chance de castear doble es una banda. Es una banda, mirá, 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 mirá. A ver Blue Rose. A ver Blue Rose. En Probaliano. ¿Cuáles son los secretos? 350% de... No, mirá el daño de frío, boludo. ¡Ja, ja, ja! No, mirá el Ice Spice. 340. ¿Y la chance de que explote, no? Ah, de que explote. ¿Qué? 4.000 de daño por encima del aplicado. ¿Qué? De que haga doble explosión, ¿no? Doble explosión, boludo, va a ser doble explosión. ¿Qué carajo? Mirá el daño de Ice Spice, boludo. ¿No decían que querían bajar los números un poco? Dale, uh, a ver la jibosa esta de mierda que nunca mandó. Bien, te da daño crítico, 115% de daño crítico más. Lo que estoy haciendo básicamente, por ejemplo, ahora con el Druida, es de cómo ellos encontraron una forma de generar una build nueva o una variable sobre la build que ya se jugaba, cambiando pura y exclusivamente stats de un ítem único, como vemos en este caso, en donde el ítem pasó de dar daño a enemigos cercanos y a enemigos heridos a dar números planos de aumento sobre determinados skills, como puede ser Shred y como puede ser Toxic Cloud. Toxic Cloud. Mira vos, boludo, y encima qué, pero ahora roba vida prácticamente. Ahora ganamos, cada vez que hacemos Shred, vamos robando vida por dos segundos y rompe la vida y ataca, ¿cómo, cómo? Sí, igual ese ya estaba de antes, o sea, hace prácticamente lo que... Ahora es por cuatro segundos, igual, de uno a cuatro segundos y así está. Ah, aumentaron la cantidad de segundos. Uh, a ver el crone. Uh, esto me interesa, eh. 130% de daño a enemigos cercanos, 80% de daño, ahora daño con Damage, así con crítico. 263% de daño a enemigos cerrados, boludo. What the fuck? Sí, igual lo importante, si te fijás en ese báculo, es que te agregaron la posibilidad de que el Charm Storm Strike, exacto, que se vaya solo a dos enemigos cercanos, se va a repetir en enemigos cercanos sin que vos los tengas que hitear. Ah, mirá, no leí lo último. Uh, a ver el de compañeros, si lo cambiaron por una vez en la historia y funcionan las mascotas, boludo. Ahora los lobos tienen la chance de atacar mucho más rápido, tenemos chance, bueno, Lucky Hit, de sacar el Pack Leader Spirit Bomb, tenemos daño a enemigos cerrados, nos va a dar más 5 a los Wolf, que eso ya estaba, y ahora nuestros compañeros... Bueno, eso sigue igual, boludo, prácticamente sigue igual. Ahí tiene el Pack Leader, ahí está, abajo. Que es la chance de que se resetee el cooldown de la skill especial de nuestros compañeros, ¿no? Que ataque. Rogue, Iglyhorn, esto es para vos, te lo dejo a vos, que lo leas y te pongas loquito. El Pen Shot en el PTR, el Penetration Shot, que es la que explota todo de la Rogue, hizo una 166 solo. Boludo, se rompió el arco. Un daño de penetración, boludo. Buen buff, buen buff, sí, sí. Buen buff al Pen Shot. No, mirá el daño ultimátic, boludo. 300%. Que están tratando de encontrar la forma, básicamente, de todas las seasons, están tratando de agregarle ítems que beneficien el Reino Farrow, que es el skill menos usado de la Rogue desde que salió el juego. Pero, pero, boludo, pero mirá lo que le pusieron, ahora lo podés castear doble, 41% del daño de reducir el cooldown, más 3 a las skills, y ahora siempre está imbuido contra las, bueno, las impusiones que vas recibiendo, por ejemplo, está roto, boludo. Es especial para el Reino Farrow, boludo, a tope, le sube mucho daño, ¿no? Mirá el daño de Granada, boludo. Esto es para las Rogue que juegan Trap, boludo, está también roto, eh. Uy, va a haber 25.000 millones de Bills. No, pero igual son los otros, los únicos. Porque ellos dijeron, o lo que habían dicho, era que van a retocar prácticamente todos los únicos. No, boludo, pero se van a poder hacer un montón de Bills, gordo, se van a poder hacer un montón de Bills ahora, que esto va a estar fuertísima, boludo. No, no, pero porque digo que esto le dijo, no nos dieron nada de los Druidas, pero no es que esto sea todo, esto están mostrando, lo van a mostrar todo en el stream hasta mañana. Sí, igual, igual, ey, ey. Dos a tres ejemplos por clase, lo dijeron antes de empezar. Igual los únicos del Druidas están medio meh, hay que decirlo, el Druidas medio meh. Es que creo que iban a retocar todos, o prácticamente todos. Sí, 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 claro. Así que... La lista va a estar, cuando termine el streaming, va a estar en... Ah, lo vamos a estar viendo los únicos, vamos a estar viendo. Y last but not least, Greaves of the Empty Tomb, está mostrando el aspecto del de Bills, está mostrando cómo se combina, porque lo que cambió fue la implícita que tenía el ítem, en donde ahora deja Desecrated Ground, y ese recorrido de las botas va dejando el Desecrated Ground que va aplicando daño por 28.872 como máximo posible, por dos segundos. Estas botas, al tenerlas con Creeping Mist, ves, va a generar un cooldown sobre el Blood Mist a través de todos los enemigos que hayan sido evadidos, y que hayan... y que podamos Desecrated Ground, que es lo que deja en el suelo, y cada vez que apliquemos a través de esos enemigos, vamos a poder de ayer, como decía Mate, que da muchísima movilidad al necro, para los que juegan necro, uno de los principales problemas del necro es la movilidad. Ahí está, ahora tiene muchísima movilidad, no, mirá como cambió en movilidad, cambió una banda, a cada rato, a cada rato, mirá, 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 va dejando todo, todo el daño en el piso, y se va transformando en sangre, no, no, una barbaridad lo que cambió ahora el necromante, a Fran le gusta esto, mirá, 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 se transforma en sangre, una burrada, boludo, de movilidad lo que ganó el necromante, una burrada, ver al necromante moviéndose como una bailarina, la verdad que es increíble cuando era uno de los más lentos de todo. Perfecto, está aclarando lo que nosotros habíamos previsto, y que por eso fuimos para atrás cuando lo estaban comentando en el vivo, los ítems únicos no se pueden templar, sino que van a tener características y uno o hasta posiblemente dos záfix implícitos a la hora de dropear, que van a pertenecer a recetas de templado. Está bien, sí, yo me la mandé hoy, vendí humo, bueno, pero hubo gente que no, que ojo, eh, que pensó, porque si se lo preguntaron es porque pensó como yo. Vamos a esto, esto es lo que pedía todo el mundo, o sea, para YouTube va a ir el resumen del DevStream y con esto, y después las notas de parche las veremos, se hará un resumen con lo más importante que veamos, eh. Bueno gente, vamos nomás a ver todo, sí, vamos. Se tocaron todos los objetos únicos, sí, se actualizaron para que se ajusten mejor a nuestra filosofía de diseño actual para este tipo de objetos. Abajo vamos a encontrar una galería en la que se muestran todos los cambios aplicados. Lástima que está en inglés, vuelvo. Arrancamos. El cielo sin estrellas era, ¿no? Correcto. El cielo sin estrellas. Bueno, para verlo mejor. Arranquemos. A ver. Bueno, los inherentes siguen igual. Ahora nos va a dar un 17.5% de velocidad de ataque, un 12% de chance de crítico, 12.5% de chance de look y hit de golpe afortunado, más 2 a todas las habilidades principales, ¿no? Correcto. ¡Una locura! Y el otro después sigue igual, acá prácticamente no tocaron nada. Bueno, la Dawnbringer se fue a la pija. ¡Gente! ¡Se fue a la mierda! Antes te daba daño crítico y ahora te da 100% más de daño. Te da más 114 a todas las estadísticas. Te da 35% de vida. Una locura de vida máxima. 10% de daño reducido. El Lucky Hit sigue igual. 5% de curarte. Perdón, mala mía. Sí, de geliarse, ¿sí? Curarse 2687 de vida. Y el Lucky Hit, ah, igual, claro, igual. Lo que no está acá, ojo con esto, porque, a ver, los ítems te pueden caer con estadísticas de templado. Un receta de templado, claro. Que esto no está acá, ojo, ¿eh? Esta es la base. Lo digo ahora porque va a haber un sabelotodo que me va a decir, Campe, dejá de vender humo como el bici bandido. Lo digo ahora. Esto es cómo te va a caer el ítem con las estadísticas base. Puede tener uno o dos afixes más, teniendo en cuenta que pueden recibir uno o dos más recetas de tempering al caer los ítems. Exacto. ¿Qué quiere decir esto? Te cae un Uber único y te cae con uno o dos estadísticas que vas a conseguir en el templado. ¿Se entiende? Hoy vimos una Doombringer que cayó con un 300% de daño, que eso lo puedes conseguir a cualquier ítem que se lo vas a templar. ¿Se entiende? O sea, con una estadística templada. Una fantochada asquerosa. Es que literalmente vas a tener un power Uber único. Realmente ahora están totalmente locos los ítems únicos. Pueden cambiarte la forma de jugar un 100%. Lucky Hit tiene la posibilidad de escalar un 25% en 12.000 de daño de sombras a los enemigos que te rodean. Y reducir el daño que estos enemigos te hacen en un 20% durante 5 segundos. Gracias, Jaito. Listo. Ahí se entiende bien. Perdón por mi inglés de cavernícola. ¡Uf! La Spear de Licander. ¡Uf! La Spear de Licander. La lanza de Licander. Ojo que esta está rotísima. A ver, a ver, vamos con los inherentes. 35% de daño a los enemigos que tienen control de masas. Ahora vas a hacer un 160% de daño crítico a los enemigos vulnerables. Vas a hacer 169.5% de daño crítico, vulnerable y overpower. Son los 3 daños. Son 3 multiplicadores distintos. Son los 3 multiplicadores. ¡Ah! Son los 3 multiplicadores de daño. Son los 3 multiplicadores. Ahora aplican los 3 al mismo tiempo. Aplica los 3 al mismo tiempo. Para más placer. ¡Oh, boludo! Se rompió totalmente, boludo, la lanza de Licander. Ahora te da un 18% a todas las estadísticas. 33% de velocidad de movimiento. 66% de resistencia a todos los elementos. La chance del Lucky Hit ahora va a ser un 5% de chance de restaurar el 66% de los recursos primarios. Antes estuñabas. Y ahora sigue con lo mismo, ¿no? Vas a ganar un efecto de una alta. El efecto del pilón. Ajá. Sí, del pilón. La grandfather. ¡El abuelo se jubiló con el sueldo completo, pa! El abuelo se rompió. Ahora tiene un 150% de daño. De daño. Más 150% de daño. Bueno, ignora la durabilidad. La durabilidad perdida no se rompe. Y te da. Escuchen bien, gorditos. Más 150 a todas las estadísticas. Esto es con el máximo, ¿eh? Estadísticas. Correcto. 3.360 más de vida máxima. Más 20 de recurso máximo. Y un 300% de daño. Y de chapa. Eso, los de siempre te incrementa el daño crítico en un 100%. Cura locura. Bueno, el abuelo... El abuelo está potente. Está potente el abuelo. El abuelo se rompió, ¿eh? El abuelo está roto. Ahora vamos con el Melter Heard of Selig. Corazón de Selig. A ver. Inherentes. Nos da un 3% de resistencia máxima a todos los elementos. Nos da un 30% de... Un 30% más de resistencia a todos los elementos. 15% de hacer golpe afortunado. 25% de velocidad de movimiento. Un 15% de reducción de daño cuando estamos curados, ¿no? Healthy cuando estamos al 100% de vida, ¿no? 80%, 100% de vida. Correcto. Un 15% de regeneración de recurso. Y ganamos 60 más de recurso. Un máximo de 60 de recurso. Que esto ya estaba. Y después, bueno, sigue lo mismo. El Tirael. A ver, a ver qué hicieron con la de Tirael. Ojo. Vamos a ignorar la pérdida de durabilidad. Nos da un 16% de velocidad de movimiento. Un 7,5% de resistencia máxima a todos los elementos. 60% de resistencia a todos los elementos. 60%. Te la capea. 20% de reducción de daño. Te reduce un 20% el daño recibido. Y después sigue igual. Igual, ojo, porque el primer 7,5% es de maximum resistance to all. Lo que aumenta ese 7,5% es el rango de capeo. Ese 7,5% llevaría las resis a 77,5%. Y no las deja más en 70%. O sea, aumenta el capeo de las resistencias. Exacto. Eso aumenta el rango de las resistencias. Y abajo da el 60%. Bueno, vale la pena aclararlo. Está bien. Con esta armadura no vamos a tener 70 a las resis, sino que vamos a tener 77,5%. De los cuales 60% ya los provee la pechera. Es increíble. La pechera esta te hace mega tanque, boludo. Mega tanque. Sí, mucho. Mucho tanque. Igual vamos a volver a uno de los ítems para aclararlo. Acá, el Sely. ¿Ves? Un 3% de resistencia máxima en los elementos. O sea, te aumenta el capeo de las resistencias en un 3% el de Sely. Lo mismo para... No, no. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un 3%. Por eso lo estoy aclarando porque... Por las dudas, ¿eh? Para que la gente sepa que el anillo también te aumenta el capeo de las resistencias. Bueno, el de Tirael te hace pero mega, 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 pero tanque, boludo. Es una locura. Vamos con Andariel. A ver cómo fijaron el de Andariel. Nah, esto está bien. Se rompió. ¿Qué? ¿666% de resistencia al veneno? Sí, sí. ¿What? 77 a todas las estadísticas, 437 de robo de vida por hit, 30% de ataque speed, más 10% de resistencia al veneno, que te aumenta el capeo de veneno un 10% más. Y bueno, esto es igual. El 20% de chance de tirar la nova de veneno. Y envenenar a todos alrededor. No convenía más un 2% de vida, que rogue un 2% más de vida máxima que... que 437 de vida robado por hit. O nos da un 437 de vida por hit, sí. No es que roba, da por hit, no recupera. Claro, por hit. Hay que tener en cuenta que cada pulsado de veneno es un hit, ¿eh? Entonces cada vez que explota te va dando vida también. Cada vez que pulsa, cada vez que... Cada vez que hace una nova... No, no, no. Cada vez que el poison... Bien, eso, mate, quise decir. Cada vez que el poison hace un tick de daño, nos vamos a estar curando. No es por hit. No es como un hit de melee. Ah, está, está, está. El efecto de poison para las builds de veneno tiene ticks. Está, sí. Está bien, está bien. Bien aclarado, bien aclarado, bien aclarado. Nos vamos a estar curando constantemente con eso, boludo. Nos vamos a morir más, boludo. Arlequina, a ver qué hicieron con esto. A ver qué hicieron con el Arlequina. Esto no tiene sentido. Ay, Dios. Vida máxima, 1850. Más 18 de recurso, de máximo de recurso. Aumentan 18 los recursos. 2500 de armor. Un 20% de reducción de cooldown. Hay que tener en cuenta que si ese 20% de cooldown reduction cae con estrella, cae con la stat legendaria, llega hasta 55. No, mentira. Me estás jodiendo, me estás mintiendo acá. Hay, hay imágenes. Álale, álale. ¿Boludo? ¿Vos me estás jodiendo? Te cae el Arlequín con una estrella en un 55% de reducción de cooldown vas a estar tirando todo a cada rato, boludo. ¡Qué carajo! ¡Fua, boludo! No, no, no. Más que te puede caer, puede caer con una, con una estadística de templado también. ¿O no? Sí, de una a dos posibles. Esconde la imagen para pasártela. ¡Qué rompimos! ¡Qué rompimos! En el PTR cayó uno, en el PTR cayó uno con 54. A ver. ¿Cresta de Arlequín? No, bueno, está rotísimo esto, boludo. No, bueno, está muy roto, boludo. Esto cayó en el PTR, ¿no? Eso cayó en el PTR la semana pasada. Ah, no, esto está rotísimo, boludo. Esto está rotísimo, boludo. Ahora te puede llegar a caer con estadísticas de templado, boludo. Con una o dos estadísticas de templado. No, no, no. No, no, no. Está pero roto esto, ¿eh? Roto y me quedo corto, ¿eh? Ya solamente que te caiga con esto vas a tirar las habilidades pero cada medio segundo. Es una locura. Una locura. Te rompe la vil, ¿eh? Te la rompe. Te destroza. Bueno. Está bueno, está bueno. Parece que por lo menos va a estar divertido jugar con todas las vidas. Con la de Meteoro, con la de Bolas de Fuego, con la de Rayos. Boludo. What the fuck esta temporada, grudo. Y con la de Hielo también, ojo. Con la de Blizzard o de... ¿Esta cómo es? La de Frozen Orb también. Frozen Orb. A ver, después hay que ver cuál pulle. Eso yo no tengo ni idea porque no testié. Pero por lo menos va a estar divertido jugar con todas. Eso voy. Viste que a veces hay muchos únicos que no se usan mucho. Que era medio, eh... Sí, de eso hablábamos, Alex. Igual la hablábamos, hablábamos, Alex, de eso. Sí, boludo. Está roto, boludo. Con el Hellhammer y también el... Todo, todo. Está totalmente roto, boludo, el bárbaro. Pero bueno, ¿qué podemos sacar, boludo, en conclusión? A ver, conclusión, Yago. De esta temporada. Conclusión, mate. Y yo ahora les voy a decir mi conclusión. Bueno, calculo que ustedes van a compartir conmigo. Bueno, temporada corta, de transición. Pero, en cuanto a lo positivo que se puede rescatar, mucha variable en los ítems. Calculo que un poquito más amplia la variedad de builds. Muchos ítems que no se estaban usando y que se iban directamente al NPC, ahora van a recibir un poquito más de atención. Seguramente van a empezar a aparecer algunas builds un poco locas para ver, con skills y con mains que no se usaban. Un poquito de quality is life en lo que respecta a los bosses y al farmeo general del endgame. Y un poco de balanceo de clases. No tan amplio, pero sí un poquito de escalado en las clases que se estaban quedando un poquito más atrás. Sobre todo con la ecchi y con el druida. Y un poquito de bajarle los decibeles al baba. Para mí, puede llegar a ser divertida. Al menos los primeros días, hasta que todos vayan encontrando los ítems favoritos de la build que quieran usar y que quieran testear. Aprovechen si hay alguna clase que no jugaron, porque la forma de leveleo va a estar muy, pero muy OP. Seguramente en menos de dos horas ya van a poder ser level 100, porque los multiplicadores de experiencia son bastante altos. Sobre todo si tienen una parte fija con la que jugar. En las Hellties van a poder levelear muy bien. Y para los que nunca tuvieron la posibilidad de tener un Uber reunique o un místico, como se llaman ahora, como el Yaco, como el Abuelo y demás. Tengan en cuenta que matando los jefes de Helltide, también van a poder conseguir chispas para poder craftearse su Uber, su ítem místico. Así que de esa manera también se va haciendo cada vez un poquito más asequible para todos. Que tengan la posibilidad de probar una build con los ítems más metas que tiene el juego. Así que desde mi punto de vista, eso obviamente se podría haber trabajado un poquito más en todo lo que tiene que ver con las hordas y con las premiaciones de los baúles. Pero bueno, se va a hacer muy largo y no quiero ocupar tanto tiempo. Mate, ¿conclusión? Sí, más o menos. A ver, concuerdo con lo que dijo yo, la verdad. A mí, sinceramente, lo que es la mecánica como tal, en lo personal a mí no me llaman para nada lo que es la temporada en sí, sinceramente. No es nada contra Diablo, por ejemplo, en Lazy Pop tampoco me gusta el sistema de hordas. No me termina mucho ese rap, siento que es muy... no sé, no me gusta. Prefiero otro contenido, pero está bueno que, digamos, peguen una sacudida a lo que son personajes, habilidades y sobre todo ítems, ¿no? Porque quieras o no, que te mejoren un montón de ítems que ni se usaban ni se tenían en cuenta. Por más que la temporada, por ahí, no traiga una super mega mecánica, o sea, la transición o todo lo que vos quieras, por lo menos te incentiva a querer probar alguna cosita, alguna build, alguna cosa que estaba por ahí tirada, qué sé yo, ¿viste? Por ejemplo, vos, ¿viste? Ahora la de fuego, está la de bola de fuego y te dio ganas de jugarla. Por ahí a mí, yo qué sé, voy a probar todas las que nombré hoy, voy a probar la de Meteoros, a ver cómo quedó con el casquito, cómo quedó con esto. Voy a probar ahí con el pendiente, a ver lo de Cracking Energy. Entonces, me da esas ganas de por lo menos querer probar build, si eso está bueno. A ver, a veces también podés tener una muy buena mecánica, pero si todo el meta se mantiene más o menos igual, por ahí jugás un tiempito y te aburrís porque es lo mismo, simplemente con un sabor distinto, ¿no? Entonces, nada, está bueno, está bien por ese lado. Ojalá que cuando salga la expansión metan ahí todo en el horno, ¿no? Toda la leña del asador y nada. Yo creo que en general, a ver, para hacer de transición está bien, sobre todo por esos cambios, porque creo que son un montón de cambios. Estuvimos, no sé cuánto, mirando todos los ítems, boludo. No sé cuánto tiempo estuvimos mirando toda esa cantidad de ítems. Más los cambios que le hacen, como dice Shadow, que va a ser más fácil por ahí llegar a aleviar a 100, llegar a learning game y tal. Va a ser más divertido, por ahí mucha gente que antes no podía llegar, ahora llega más rápido y puede probar ciertas cositas. Aumentaron ciertos drops de cosas, pim pam. Entonces, mucha más gente va a poder experimentar eso. En general, creo que por más que no sea la mega temporada, puede llegar a ser bastante divertida para todos por todas esas herramientas, ¿no? En general, como que siento que intentaron que todos podamos disfrutar antes de la expansión, digamos. Sí. En ese sentido. Yo, a ver, mi opinión es que estuvieron bien. Estuvieron bien, la verdad. Le dieron un vuelco, aunque quieran o no, por ahí, en cuanto a contenidos de transición, no hay mucho contenido. O sea, nuevo. Son las hordas infernales y es muy sencillo. Pero, lo que hicieron es agregar un montón de... Va a haber ítems nuevos, únicos nuevos y rebalancearon toda la cantidad de únicos. Ahora, los mejoraron una banda. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a dar un montón de abanicos de posibilidades de ir con diferentes builds. E ir tristeando y probando todo. Yo esta temporada ya la tengo claro, muy claro con qué voy a ir. Voy a ir con Fireball de la Echi. Porque, literalmente, el daño que hace Naoe y lo que hace el daño en área es increíble. Así que voy a ir. Pero podés jugar con ítems, por ejemplo, únicos que han reworkado. Que tenga un montón de daño de frío, un montón de daño de fuego, un montón de daño de Lighting Damage. Y que te cambia un montón las maneras de jugar. Retocaron un montón de cosas. Retocaron un montón de habilidades. Tiene las notas de parche para que lo puedan ver. Y va a estar bastante divertido. También hicieron... Vamos a hacer... Va a espirruñar bastante lo que es el tema del EVEO. Porque aumentaron un montón el tema de la experiencia. Ahora la experiencia está como tendría que haber estado de un primo momento. Reburquearon las mareas infernales. A ver, tocaron... Va, no es que reburquearon. Pero lo que hicieron es que te tiren bastante, bastante drop. Y que puedas matar a la dama sangrienta un montón de veces. Que te tiren un montón de corazones perniciosos. Los warbosses también. Tocaron muchas cosas. Realmente son un montón de cosas las que han tocado. Y la van a hacer divertida. ¿Qué sé yo? La temporada va a estar divertida. Va a estar divertida. Va a estar divertida. Porque aparte también, boludo, que los únicos te puedan caer con uno o dos afijos de templado. Es buenísimo. Se puede llegar a romper todo. Los cambios que le han hecho a Larlequín rompe todo. A ver, va a estar bastante divertida con la cantidad de bill que vamos a poder hacer. Así que, nada. A divertirse. Va a ser una temporada más. No crean que va a ser una puta locura en cuanto a contenido. Lo vuelvo a repetir. Pero nos va a dar un montón de posibilidades de jugar con lo que queramos. Han reburqueado prácticamente todos los ítems únicos. Todos. Todos. Están muchísimo mejor de lo que están antes. Ahora vale la pena. Vale la pena. Y aparte, ahora mismo vas a poder avanzar por el foso. Vas a poder hacer un montón de contenido con la bill que vos quieras. Vas a poder avanzar. No es que te vas a quedar. Va a ver mucho la diferencia. No es que va a haber dos o tres bills con la que vas a poder llegar a cierto lugar y listo. Sí. Vas a seguir estando eso. Pero ahora no va a estar tan asqueroso que con cualquier bill que te haga vas a llegar. Alguien lleva una fosa a nivel 90 y el otro está escalando a nivel 200 la fosa. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, sí. Aparte, entre otras cosas también tocaron el drop. Así que sí. Tocaron el drop. Tocaron el drop. Todo. Va a explotar. Esta temporada va a explotar el drop. Va a explotar el puto drop, gente. Nos vamos a armar más rápido. Vamos a farmear más rápido. Va a haber un montón de cosas. Despreocúpense que estos días les voy a sacar las bills. Sí. Voy a tratar de sacar una bill de cada personaje. Sí. Que esté mega OP. Mega OP contenido para tener ahí a tope. Que esté bastante preparado. Van a tener todo en YouTube para poder arrancar el 6. No sé si voy a hacer starters realmente porque vamos a farmear rapidísimo con todas. Pero sí voy a hacer bill completas por ahí una que podamos hacer o algo con los ítems, con todo porque ya tenemos las notas de parche. Así que nada. Las notas de parche no las voy a subir a YouTube porque realmente son mírenlo ustedes. Boludo, estuvimos con los ítems únicos y todo. No sé, boludo, ¿de qué prendí? Estoy desde la una de la tarde acá con diablo. Realmente, boludo. Ya me explota la cabeza de números, de cosas, de todo lo que vimos. Así que quédense tranquilos que esto va a ir con el dep stream y con lo de los ítems únicos. Eso va a ir ahí. Después la nota de parche envírenla a ustedes, todo lo que es número. Después off stream seguramente les haga un miniguión con todo que dure 7, 8 minutos y no dure 40 minutos porque esto va a ir recortado y va a ir subido a YouTube. Así que bueno.